...de publicación, resultado de un trabajo de investigación que se realizó precisamente en esta universidad titulado Jóvenes, Universidad y Política, una aproximación a la cultura política juvenil desde la perspectiva de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este trabajo ha sido realizado desde la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Secretaría Nacional de la Juventud que contó con la participación precisamente de los investigadores César Nureña, Iván Ramírez y Diego Salazar y en esa medida, en esta noche, se va a hacer la presentación y se recibirán los comentarios del profesor Nicolás Pins quien en breve se va a incorporar a la mesa. A fin de dar un saludo y un alcance del trabajo de la CENACU, dejo el uso de la palabra al ingeniero René Galarreta el Secretario Nacional de la Juventud de efectivamente la CENACU. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá en San Marcos, realmente lo que comentó Julio Cortuela lo que hemos querido hacer es un estudio, CENACU no estamos metidos en el tema estudiantil de hecho, en la gestión actual, a pesar de que la gran mayoría de jóvenes en las universidades institutos y muchos sectores, de repente no se ha hecho un acercamiento entre la Secretaría del Estado y la CENACU peruana, aquí en este caso. Lo que queremos hacer un poco es hacer un trabajo más técnico, no tanto discursivo, sino algo más estadístico, más encuestas, ya lo veía César Nureña y el equipo que está acá presente. Se hizo un trabajo un poco a la San Marcos, porque queremos tener una visión del estudiante peruano actual, y la San Marcos siempre la hemos considerado como el lugar donde hay la mayor universidad de jóvenes en Perú, en todas las regiones del país, y también Lima. Entonces, cuando empezamos a hacer el estudio, un trabajo ya hace un año, encontramos muchas cosas que rompían el discurso, ¿no? Yo entro en la San Marcos y me dicen, ven cuidado, porque no es de seguridad, ¿no? No es de seguridad, pero esto es del Estado. Esa visión un poco de repente del anti-Estado o la forma de ver la democracia, la forma de ver la autoridad dentro de la universidad, cómo interpretan la política, eso es lo que queremos investigar un poco. Y esa idea del libro es una cuestión de aproximación. Obviamente es un trabajo amplio, porque si nos centramos en la facultad, por ejemplo, de sociales, vamos a encontrar un tipo de estudiante, y vamos a encontrar un tipo de estudiante. Y si vamos a encontrar un tipo de estudiante, hay cuatro tipos. Entonces, ha hecho un estudio en más o menos cuatro facultades para tener una visión más completa, ¿no? Algunas facultades son más apolíticas que otras, y otras tienen mucho conocimiento político. También hemos querido un poco ver un aspecto importante, ¿no? Este trabajo, quiero que ustedes tengan un poco para ustedes, no es un trabajo netamente orientado a una cuestión particular, sino que queremos un poco tener una tecnología. Porque, de cierta manera, nosotros nos hemos tenido un poco preocupados porque hay movimientos estudiantiles en Chile, en Madrid, en Colombia, porque en Perú el movimiento estudiantil no es tan fuerte, o sea, es una cuestión que siempre nos hemos preguntado, si nos hemos dado en la universidad, y hemos querido un poco darle ese diagnóstico para que ustedes mismos encuentren sus propias respuestas en el libro. Obviamente, también voy a cuestionar el libro, porque puede, de repente, un tema estadístico que no les da esa corra a ustedes, pero lo que queremos es que ustedes descubran a través de las expuestas a más o menos más conocidos, a 60 jóvenes que hicieron ganar en la universidad. ¿Qué es lo que el joven de San Marcos piensa ahora? Lich, cuando venga más tarde, si hace la recuperación de los años 80, 90, 2.000, va a haber mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, solamente un dato, yo creo que le voy a robar un dato a hacer San Marcos, ¿no? Ya no es una provinciana. Yo creo que he vivido en la residencia universitaria, y yo he estado con muchos jóvenes, estudiantes en mi época, provincianos. Y ese era el mayor símbolo o la insignia cosa que se da en la universidad pública, ¿no? Pero en la San Marcos ha ido variando. Y muchos de ustedes ya sean hijos de padres provincianos que ya se han establecido en Lima, en la capital. Yo también soy padre, pero yo tengo padres provincianos. Entonces, eso está cambiando. Y eso también hace que cambie también el carácter adquisitivo, el tema de que es el que es el que nos provenimos, en nuestro pensamiento. Entonces, un poco nosotros lo que queremos es darle herramientas a ustedes. Porque yo siempre he pensado en el tema personal, si debemos ser uno por el otro, debemos saber quiénes somos. Entonces yo le trato de ver quiénes somos en los amargos, quiénes somos ustedes. Trato de ver cuáles son sus falencias, sus debilidades, en qué están bien, en qué están mal. Porque, si bien en el tema personal técnico también puede sacarse muchas conclusiones que están en el libro, en las páginas. Son cinco capítulos en el libro donde se ve el tema demográfico, el tema de la visión política, el tema de la visión de autoridad, el tema también de la violencia política que hubo, como el título interpretan a todos los estudiantes. Y eso es lo que queremos dar en este tiempo, en esta explicación. Obviamente, va a ser todo el grupo de la posición ancestral, para que dé el punto de vista también llamada a Diego, para que ustedes den una visión más completa, ya son sus chodos, los ingenieros, simplemente quiero darle a entender que ya no estuve con ustedes sentados. También quise entender, yo soy de la ONI, no soy de San Marcos, no sé qué estudiar aquí, pero estudiar otra cosa, y en la ONI también, si hicieramos ustedes la ONI, sería un tema completamente diferente, igual en la Católica, igual en la Vida Real, a veces, ustedes cuando están como estudiantes, ven las cosas de nuestro punto de vista, y igual que nosotros, de repente, cuando ven que comienzan a ver las cosas que no avanzan, comienzan ya a dejar de lado a muchos aspectos políticos. Y eso también se ve en el libro, muchos estudiantes, sobre todo los cachinos, llegan con toda la energía, con todo el power, como se dice, para hacer política. Y poco a poco se van encontrando con puertas cerradas, con cuestiones X, antinemocráticas, no solamente de las autoridades, también de las propias grupos estudiantes, entonces, todo eso, daba una lectura de por qué el Perú no es tan fuerte. Yo no quiero criticar nada de eso, simplemente, a veces comparamos con otros países como Ecuador, Cuba, Brasil, los movimientos estudiantes de Chile es muy, 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 muy completo, muy fuerte, y el Chile obviamente hay millones en las calles, por ejemplo. Yo quisiera llegar a eso, es un objetivo de participación, de cenazgo, que la juventud se movilice en ese mes a México. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso pasa en el país? Yo tal vez el libro daba ciertas nociones por qué eso sucede. Entonces, no queremos entrar en un tema de discurso político, simplemente es un trabajo muy técnico, y ustedes tienen que tomarlo como un trabajo técnico que puede servir a ustedes de repente para encontrar esas respuestas y corregir algunas cosas que estamos viendo, y tratar de ver algunas cosas que pueden en realidad darle visos a respuestas para lo que se viene. Entonces, yo simplemente doy esa introducción y yo voy a estar en la palabra de la gente de la Mundo y yo, y de pronto, el libro de Cristian de Sobrado. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos a dejar en el uso de la palabra a Diego Salazar Morales, quien es licenciado en Ciencia Política por esta Casa de Estudios y actual director ejecutivo de la revista Anina de Estudios Políticos. Muy bien, buenas noches. Teniendo la presentación que nos ha hecho Regé, este texto ha sido trabajado a lo largo del año 2012 y 2013, finales del año 2012, y ha tenido como, y tiene como objetivo principal, explorar el nivel de involucramiento de los jóvenes universitarios en asuntos públicos. En principio, nosotros quisimos explorar cuál es el interés del estudiante San Marquino actual, enmarcado en una perspectiva mucho mayor claristad, sobre las actividades políticas, su percepción sobre la democracia y los valores democráticos, entre otros objetivos, el influyente de otras, hallazgos que nosotros podemos encontrar en este texto. Lo importante de este texto, además, es que nos permite salir de un estereotipo en el que el San Marquino actual ha estado enmarcado durante bastante tiempo. Sea por los motivos que fueran, el San Marquino en actualidad todavía siente el rezago de la época de violencia y somos tildados de protestores, en algunos casos de terroristas, en otros casos estigmatizados por manifestarnos públicamente. Entonces, este texto quiere explorar hasta qué punto pues el San Marquino actual tiene esa percepción sobre la política que se desarrolla en su universidad o esa percepción sobre la política que se está desarrollando actualmente a nivel nacional. O cuál ha sido el movimiento político en cuanto a percepciones del San Marquino respecto a nivel nacional. Es decir, es más de derecha, es más de izquierda, es más de centro. ¿Qué ha pasado con las percepciones políticas del San Marquino actual? Pues bien, algunos datos interesantes que nosotros hemos podido compilar de la información revelan, por ejemplo, que sí, es cierto, la universidad, esta universidad se ha movido conforme también la tendencia nacional en cuanto a percepciones políticas. Hablamos, por ejemplo, que el estudio nos arroja que el 45% de los San Marquinos se identifica como centro, un 24% de ellos, un 24% adicional se identifica como de derecha y un 29% de izquierda. Esto va de la mano con lo que sucede a nivel nacional. A nivel nacional tenemos que el 35% de peruanos en general, jóvenes de 15 a 29 años, se identifican como de centro o centro derecha. Claro está, esa tendencia es un poco más a la izquierda en la universidad y en ciertas facultades también requieren en cuanto a sus porcentajes. Pero otros aspectos que también exploramos por medio de esta encuesta fue que, por ejemplo, ¿cuál es el escenario de la política actual? ¿Es más flexible que la anterior? ¿Hay más disponibilidad a escuchar ideas políticas nuevas? ¿Siempre se han discutido estas ideas políticas nuevas? Bueno, alguna de las estadísticas que nosotros tenemos es que tenemos un escenario flexible en cuanto al 64.7% de San Marquinos que cuestionaría creencias o ideas políticas que ellos tienen, mientras que un 62% lo haría con el tema ideológico. Otro porcentaje bastante importante, por ejemplo, nos dice que solamente un 14% de todos los San Marquinos creen en general que existen leyes universales o leyes históricas. Dentro de las preguntas que nosotros realizamos, nos enfocamos en explorar justamente cuáles son estos preceptos que guían la actividad política. Y uno de esos que ha estado muy vigente siempre en las discusiones que se tienen aquí en la universidad, o que se tienen en las asambleas, o que se tienen en los grupos de estudio en general, son la vigencia de leyes universales. 70% de los San Marquinos que nosotros logramos encuestar señalan que están en desacuerdo con esta afirmación. Por otro lado, por ejemplo, tenemos que, ¿qué piensa el San Marquino de hoy de la política? ¿Piensa que lucha por el poder o se acerca a valores más literales de democracia o valores más liberales en cuanto al sentido de lo que es la política? Tenemos, por ejemplo, que en cuanto a las respuestas, se tiene que, el bien común, entendido la política como búsqueda del bien común, un 23% de los San Marquinos apunta hacia esta premisa. El diálogo, el 24.3%, la lucha por el poder, 12%, el manejo de asuntos públicos, con 9.6%. Esto también se refleja y se complementa con una respuesta bastante importante. El rechazo al uso de la fuerza y la violencia como forma de manifestarse políticamente en San Marcos llega al 74.7%. Y hay una explícita manifestación por el uso de la violencia, un 4.7% que dice que sí, a veces la violencia es necesaria para la actividad política. Entonces, este nuevo escenario que nos plantea estos datos que hemos recogido, de alguna forma nos ayuda a conducir, a pensar de que San Marquino actual se acerca más al perfil nacional, está más ligado a este cambio que ha habido también en la matriz política actual. Si bien hemos pasado de ser una sociedad democrática que se basa en el neoliberalismo, que se inserta en estos nuevos valores que vienen de Occidente y que se fortalecen cada vez más, entonces también tenemos que dentro de la universidad las percepciones han estado moviéndose en esa dirección. Por ejemplo, en cuanto a la política para los estudiantes, respecto a la actividad democrática, tenemos que el 29.4% de ellos se manifiesta por la democracia en cuanto a la libre expresión de ideas, el respeto con el 21% y la participación con 20%. Esto también, digamos, de alguna forma se encuentra en perspectiva respecto a quienes entienden democracia como bienestar económico, que solamente es un 6.6% de nuestros encuestados. Esto es importante porque también de alguna forma complementa este perfil que estamos viendo actualmente sobre San Marquino y qué cosa él manifiesta, qué cosa él piensa sobre la actividad política actual. Por supuesto, también el estudio ha mencionado otro tipo de preguntas referidos al pasado histórico en San Marcos o al periodo de violencia política que hemos vivido en la universidad, pero eso será motivo de discusión posterior y mis compañeros lo vamos a exponer de manera mucho más clara. Así que doy pase a César Mureño. Oh, a Julio. Gracias. Muchas gracias, Diego. A continuación vamos a tener la participación de Iván Ramírez, que también trabajó en este proceso de investigación. Iván es bachiller en antropología por esta casa de estudios. Ha trabajado y realizado investigaciones en temas de cultura política, discriminación y conflicto armado interno. Es parte del taller de estudios sobre memoria. Ustedes pueden seguir. Gracias. Gracias. Gracias nuevamente a todos los asistentes, a las personas que han facilitado la realización de esta presentación aquí en el auditorio, a la red de Julio Corfuera, por la confianza depositada en nosotros para la realización del proyecto, al profesor Nicolás Lich, que será más adelante, y por supuesto a Nicolás Diego y César, por la gran experiencia de trabajo en este punto. Brevemente, yo no quiero comentar tanto lo más en el libro, como bien comunicar o expresar una reflexión personal que tiene que ver con el proceso de realización del proyecto de publicación de Iván. Para usar este trabajo, me ha traído sorpresas, frustraciones, descubrimientos. Todos sabemos que lo que llamamos cultura política en la universidad tiene expresiones y formas heterogéneas. Si llegamos en el texto, mirá que la diversidad de respuestas en un área académica, habría de las preguntas realizadas en la encuesta, así como algunas observaciones y anotaciones derivadas de conversaciones que tuvimos nosotros con algunos actores políticos en la universidad, dibujaron en mi cabeza un mapa complicado de hechos y relaciones. Y se han surgido además una serie de preguntas que van más allá del alcance de este trabajo, pero que merecerían ser investigados más adelante. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la cantidad de años como estudiante que tiene una persona en las percepciones sobre los distintos ámbitos del funcionamiento de la universidad? ¿Qué tan distinta o parecida es la política en ámbitos ajenos en la ciudad universitaria, que son las facultades de San Fernando, que es la profesión? Si es verdad que el alumno de hoy estamos a la derecha, o menos a la izquierda en todo caso, que el alumnado de hace una década, o que hace dos décadas, y cómo se ha dado este proceso, se fueron dos naves las educaciones procederistas de la universidad, entre otras. Y si bien esta investigación se centra en la cultura política estudiantil, uno nunca deja de preguntarse qué sucede con los docentes, qué ocurre en el espacio político, en los trabajadores y en el servicio administrativo. Temas, en fin, sobre los cuales han habido pocas aproximaciones. Las preguntas mencionadas arriba pueden estar impulsadas por un ánimo de hacer futura investigación, pero también tengo otras que tienen quizá un origen distinto, que tienen más que ver con la biografía personal, el paso por la universidad, y que posiblemente también están condicionadas por una situación de ser ahora egresado. Visto en retrospectiva, ¿qué peso puede tener para un egresado la experiencia de ver y yo participar en el desarrollo de la esfera política en la universidad en el momento en que estudiaba? La pregunta no me parece inútil. Y creo que tiene que estar relacionada con un balance de las cosas que apostamos o sacrificamos al participar en política universitaria en un sentido u otro. Parece que hemos visto grupos de amigos romper sus vínculos por discrepar en sus acciones de voto durante elecciones estudiantiles. Hemos visto iniciativas colectivas, académicas o culturales que se vienen abajo porque dos o más de sus miembros cuestionaban las simpatías políticas de sus compañeros. Hemos visto además los peores insultos y ambiciones, tanto en redes sociales como en asambleas y otros más en participación política. ¿Y cuál es el valor de todo esto una vez que terminamos la universidad? Es decir, terminando nuestros cursos, ¿qué recuerdo y qué pensamos de lo que queda de nuestra experiencia en el que es el turismo de San Marcos? Me invita a ver...